Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? A continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día, los hechos más importantes hasta este momento. Félix Alburquerque hizo múltiples disparos antes de ultimar a Manuel Duncan. Previo a encontrar y ultimar al comunicador Manuel Duncan, el ex presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Félix Alburquerque Compress, habría realizado múltiples disparos en contra de la víctima y su amigo, no logrando impactarlos en ese momento debido a que estos salieron corriendo, según establece el Ministerio Público, quien solicita un año de prisión como medida de coerción. De igual manera, el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Juan Francisco Rodríguez, se inhibió de conocer la medida de coerción contra el ex presidente de la DNSD por emitir un juicio de valor del caso. En otras informaciones, la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos establece en reuniones con el sector empleador y el gobierno sobre las reformas al Código de Trabajo, que la cesantía es un derecho innegociable. En las globales, obispos dominicanos se solidarizan con el pueblo católico nicaragüense tras la detención del obispo Rolando Álvarez, un crítico contra el gobierno de Daniel Ortega. En espectáculos, el día de Bad Bunny es oficial en Estados Unidos. Ampligue estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.do y síganos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como arrobaeldia-debajodeo y en Facebook, Periódico El Día. Les informó Katherine Espino. Gracias por preferirnos. Recuerden que somos Periódico El Día. Cada día mejor. Gracias por ver el video.